Y yo no le hice tantas notas a Diego, pero todas fueron muy buenas, muy intensas. Y la de Fiorito, me acuerdo de un momento que volvíamos en tren, que era el tren que se tomaba él para ir a entrenar. Habíamos pasado por la pizzería, qué sé yo. Y lo vi mirando por la ventana... Casi lloro, me dio emoción recién. Y fue un momento increíble, porque lo vi al tipo como que estaba conectado, de verdad, nunca más había subido el tren y son esos momentos que me guardo espectacular. Llegamos a Fiorito, quiso firmar la O y el programa, ponele que este era un jueves, el programa salía el domingo, la O estuvo firmada por Diego jueves, viernes, sábado, domingo. Domingo 22 y 10, cuando salió el programa, no, 22.50, porque fue al final, se la chorearon la O. ¿En serio? Sí, se robaron la O. ¿Te acuerdas que decía Fiorito?